Hola, soy Santiago de Love of Lesbian, quería invitar a toda la gente que seguís de la revista Weirds, que este 18 de octubre estaremos tocando en el auditorio. Todos los Weirds fueron al concierto, gracias. Puede que al fin me conozcan muy bien, si fueran puntos grises mis rarezas.